buenas mi gente bienvenidos a su canal de salud y ciencia en el día de hoy te traemos un excelente jabón líquido casero de lavar preparado con ingredientes fáciles de conseguir la preparación es muy fácil pero con excelente resultado y muy rendidor continúa viendo el vídeo hasta el final para que no te pierdas ninguno de los pasos los ingredientes que usaremos son una pasta de jabón de lavar de la marca de tu preferencia la cual rayaremos también detergente en polvo de lavar azúcar y detergente líquido de lavar casero que lo preparamos en el canal aquí tenemos nuestra envase no más en nuestra preparación y ya tenemos nuestra pasta de jabón rallado aquí tenemos lo que son 200 gramos de jabón que tenía nuestra barra la hemos rayado y aquí está y está y vamos a iniciar con la preparación bueno vamos a echar lo que es en primer lugar un litro de agua bien calientita para que se pueda disolver nuestros jabón rayado más adelante le vamos a seguir agregando agua a temperatura ambiente ese litro es para que pueda disolverse bien muy bien la dejamos reposar un buen ratito en el agua bien caliente y vamos a empezar a remover para que se disuelva nuestro jabón rallado como les dije el jabón rallado que hemos utilizado este la marca no está de nuestra preferencia ustedes pueden usar el que ustedes deseen muy bien seguimos removiendo y aprovechamos para recordarte que si aún no estás suscrito a nuestro canal te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando se suban los vídeos también dale me gusta y comparte con tus amigos y familiares para que el vídeo pueda llegar aún más lejos seguimos removiendo y prácticamente ya está disuelto nuestro jabón miren cómo se ve la consistencia ahí está ahora es tiempo de continuar con el siguiente ingrediente aquí tenemos lo que es una cucharada de azúcar blanca vamos a agregarlo es excelente para que nuestra preparación esté aún más espesita vamos a remover hasta que se disuelta como vemos se movemos hasta que esté completamente disuelto para seguir agregando el próximo ingrediente removemos con este disuelto agregamos el de el ingrediente que sigue muy bien ahí está ahora vamos a agregar lo que es una taza de dos tazas perdón de detergente en polvo de lavar de su preferencia detergente en polvo lo vamos a ir agregando de a poquito lo agregamos de a poquito y vamos a seguir removiendo agregamos el detergente en polvo que sea más beneficioso para nosotros y que nos funcione mejor este detergente en polvo es excelente para blanquear la ropa y dejarla súper limpia dejarla blanca y reluciente removemos bien hasta que se disuelvan cada uno de los grumos que vemos aquí en nuestra preparación y en el transcurso iremos agregando lo que es el agua restante en total utilizaremos lo que son 7 litros de agua removemos removemos bien hasta que se disuelva removemos y te recordamos que dejes tu comentario y que comparta con amigos y familiares que le de me gusta también a esta preparación súper fácil de preparar la puedes hacer en casa súper fácil los ingredientes fáciles de conseguir no dejes de prepararlo removemos y vemos en el transcurso como se va poniendo aún más espesa la preparación y ahí seguimos agregando agua seguimos agregando el agua que teníamos apartada por acá hasta echar toda la cantidad que tenemos sin dejar de remover para que esos grumos que aún quedan en la preparación se puedan desbaratar removemos y miren como que que hermosa va la preparación de excelente seguimos removiendo para que la preparación que el excelente es necesario que todos los grumos se eliminen ahí está vamos a continuar entonces con lo que es el jabón líquido de lavar este es jabón líquido de lavar que preparamos en el canal vamos a agregarle lo que es una taza de esta preparación ustedes pueden agregarle la cantidad que prefieran perdón vamos agregamos dos tazas en vez de una agregamos y removemos en vez de jabón líquido casi ustedes pueden usar el jabón líquido de lavar que ustedes prefieran que tengan en casa agregamos los dos litros de detergente de lavar líquido y removemos y seguimos agregando agua que teníamos por acá removemos para que se puedan mezclar uniformemente cada uno de estos ingredientes miren como va la preparación excelente y ya ustedes también verán que rendidores de este detergente líquido de lavar lo dejamos reposar bueno que lo dejen reposar de un día para otro para que la espuma que haya creado se disperse ese poquito que queda ahí se va se irá quitando en el transcurso de de las horas miren que espesito miren que espesito está ya la espuma ha desaparecido totalmente lo mejor es como les dije dejarlo de un día para otro si ustedes prefieren echarle un poquito más de agua para que sea un poquito más esté un poquito más menos espeso no hay problema en nuestro caso lo vamos a dejar así que quede bien espesito ahora vamos a envasar vamos a envasar ya nuestra preparación que tenemos acá el cual ha sido bastante rendidor y fácil de preparar en verdad se los recomiendo si ustedes prefieren también pueden agregarle un poquito de color o también aroma en nuestro caso lo hemos dejado de ese mismo color y el aroma que tenían los detergentes que hemos agregado en su preparación aquí está nuestra preparación y aquí tenemos dos calores y un poquito más de lo que es sabón líquido de lavar súper efectivo excelente para blanquear la ropa para lavar o limpiar cualquier tipo de ropa excelente ahora vamos a probar aquí tenemos un envase, una esponjita y vamos a echar un poquito de nuestra preparación y vamos a estar verdad haciendo la prueba verdad a ver cómo funciona e inmediatamente observamos cuánta espuma hace la preparación de nuestro jabón mirenlo ahí muchísima espuma cuando removemos es decir que nuestra preparación ha quedado excelente ahí está un abrazo muy especial a cada uno de nuestros seguidores les invito a que sigan viendo cada uno de nuestros videos ahí está ha quedado totalmente excelente nuestra preparación miren cuánta espuma excelente para lavar y dejar la ropa muy limpia y reluciente excelente ahí está y si te gustó el video suscríbete, comenta y dale me gusta chau 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 chau